México no es solo un territorio o una bandera. México es una historia. México es cultura. México es su gente. En Nayarit somos parte de esa historia. Nuestros pueblos, nuestras ciudades, día a día, escriben la grandeza de Nayarit y de México. Somos un pueblo alegre, responsable, que nos gusta vivir en paz y en armonía. Pero también somos un pueblo que conoce el valor del trabajo. La grandeza de Nayarit es parte de la grandeza de México. La grandeza de Nayarit está en el campo, en la agricultura, la ganadería y la pesca. Está en el turismo, con sus grandiosas playas, su exquisita naturaleza, sus espectaculares valles, su indomable sierra y sus mágicos pueblos. Está en sus maestras y maestros, en sus artesanos, sus indígenas, comerciantes, empresarios. Está en sus amas de casa. Pero sobre todo, la grandeza de Nayarit está en sus mujeres, en sus niños, en sus jóvenes. En nuestros adultos mayores, quienes con su experiencia y sensibilidad, le dan sentido a este gran orgullo que tenemos de ser Nayaritas. La grandeza de Nayarit es su gente. Por el orgullo y el amor a nuestra tierra, porque conocemos cada rincón de nuestras ciudades y sus comunidades. De nuestros pueblos, comunidades, colonias, barrios. Es que sentimos nuestras necesidades, nuestros retos, nuestros anhelos y nuestras esperanzas. Por eso, nuestro compromiso es con el empleo, porque sabemos que a través de una mejor infraestructura para el campo, de una mayor integración de nuestro potencial turístico, con lo que en Nayarit se produce, Y con más inversión y mayores facilidades a los empresarios, podremos reactivar nuestra economía. Por eso, nuestro compromiso es con la salud, porque sabemos que esta debe llegar a todos los rincones de nuestro estado. No basta con grandes hospitales, sino podemos estar en las comunidades más alejadas cuando una emergencia nos llama. Fortalezcamos, sí, nuestras instituciones de salud, con más equipo y abasto de medicamento, pero llevémosla también a todos los rincones del estado. Por eso, nuestro compromiso es con la educación. Sabemos que una mayor preparación y salarios dignos para nuestros maestros es importante, pero sobre todo, el reconocimiento social a su labor. Y que una mejor infraestructura educativa y un nuevo modelo de valores en la escuela y en la casa, son parte importante para rescatar a Nayarit y a México. Soy Roy Gómez, candidato a diputado federal. Yo soy Margarita Flores, candidata al Senado de la República por Nayarit. Yo soy Manuel Cota Jiménez, candidato a Senador de la República por Nayarit. Comprometidos por México, comprometidos por Nayarit, comprometidos contigo. Unidos, vamos a cumplir.